¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Sí, voy a intentar grabar más vídeos de lo normal, ¿vale? Voy a intentar grabar más vídeos de Rush Wars a pesar de que quedan pocos días. Realmente quedan cuatro días, estoy a día 26, aunque vosotros ya habréis visto vídeo, este lo veréis mañana supongo. Y seguramente trate de grabar alguno más si me es posible, ¿vale? Porque iba a hacer el reto de tratar de terminar top 1 en España, pero son muchas estrellas las que necesito conseguir. Serían un mínimo de 500 estrellas y la verdad estoy muy liado y no me va a ser posible. Además quiero jugar al Pokémon, entonces estoy jugando al Pokémon. Ya tengo vídeos grabados del Pokémon hasta el día 5 de diciembre, entonces estoy ahí un poquito que pude, pago. Simplemente comentaros que me da mucha rabia, lo dije en Twitter, podéis seguirme en Twitter, que me ha tocado un nuevo Birman, tío. Me ha tocado un nuevo Birman. ¿Cómo puede ser que me toque un cofre épico y me toque el comandante que ya tengo, tío? Hay que tener mala mala suerte que no me toque uno de los comandantes que todavía no tengo, tío. A falta de 4 días supercel, podrías haber subido ahí un poquito eso, la verdad. Vamos a darle a buscar nueva mina y voy a hacer un vídeo como ayer. Voy a gastar los ataques de los comandantes y ya está, ¿vale? No me voy a liar, vamos a quitar los obstáculos que me puedan hacer daño a mis tropas, eso siempre. Me sobra el orito, me dan gemas. Así que eso siempre lo hago. Y si tengo que quitar alguno más, pues quito alguno más. ¡Y qué fucking mierda! No hay mortero, me venía bien un morterito. Vamos a poner este por aquí, vamos a poner esta trampita por acá. Y luego creo que vamos a plagar todo de maravillosas pitcher. Yo creo que así ya está, sin liarme mucho. Tampoco quiero liarme en exceso. Así que vamos para allá. Un nuevo cofrecito, vamos a abrirlo rápido, vamos a subir esto de nivel. Al final, pues bueno, termino de buen nivel algunas tropas, pero esperaba poder terminar con algún nivel más. Y vamos a abrir esta cajita que nos queda aquí. No voy a guardar esas gemas para nada. Así que, como no he gastado dinero en gemas, en dinero real, money, money, money. No puedo transferir las gemas a otro juego de Supercell. Que han sacado que sí que se puede hacer. Simplemente es escribirle a través del support de aquí del juego y te lo transfieren a otro juego de Supercell. Realmente no te lo transfieren, no te lo devuelven el dinero normal. Vale, vamos a ir así, tal que así, ya está, chicos. Un poquito feel free. Vale. Oye, que cagada. Que no me di cuenta de que no estaba abierto por abajo. Oye, lanza C, Lady Granite. Que mala es la Lady Granite. Para mí, de las que tengo, me parece el lateral comandante de todas, chicos. Vamos a tirar esto así. Vamos allá, vamos a llevarnos dos, nos llevamos dos y nos podemos llevar tres. Nos podemos llevar tres porque esa Lady Granite y esa Peaches la van a tirar. Vale, perfecto. No hace falta ni que llegue el Kung Fu. Así que, nos llevamos de primera las tres estrellitas. Y perfecto. Vamos para allá. Ya habéis visto que no me lío mucho en qué mazos poner, qué mazos no poner. Joder, otra vez en la misma mierda, ¿eh? No mola. Vale. Tiene daño en área, pero tampoco mucho. Vamos a hacer la misma táctica de antes. Me va a fastidiar un poquito esos dos bazookas que tiene. La verdad, eso no aguanta ningún agarro. Así que vamos a ir llevando todo así. Vamos a tirarle la curación para que tiren ese Teclar bien. Perfecto. Tiran ese Teclar, tiran ese Gamping. Oh, nickel, nickel, nickel. Esto nada, no duran una mierda. Así que, genial. Vamos a tirarle ya la Granadita. Y nos vamos de fiesta con otras tres estrellitas más. Espectacular. Sí, sí, sí. Abrimos coprecito. Y no me toca un cagarro, nenes. Vale, me acaban de atacar. Dos estrellitas más. Y vamos para allá. Como ahora juegan muchas menos personas, al final te atacan más. Es lógica. Pero bueno. Vale. Vamos a ir así. Vamos a dividir un poquito. Si se puede. No creo que llegan nada. Porque tienen esos láseres mucho nivel. Tienen mucho, mucho nivel. Y no mola. Así que... A ver cómo me lo monto. Porque creo que tengo que tirar los parachutes a uno de estos. Para tratar de lograr que... Vamos a tirar esto así. Vamos a tirar esto así. Vamos a curar estas Kung Fu. Vale. Puede ir bien, puede ir bien, puede ir bien, puede ir bien. Vale. Nos vamos a llevar dos. Fijas, dos. Dos estrellitas. Lánzate, lánzate, lánzate. Vamos. Mátalo, mátalo. Tú puedes... Vamos. Y Lady Granite se va a hacer con la tercera. Ojito. Tres partiditas, tres estrellas. Es muy bueno y maravilloso. El vídeo se va a quedar un poquito largo. Pero va. Me da un poquito igual, chicos. Abrimos el cofrecito. Renovamos cartitas y vamos a renovar... Ah, no, sí. Con Lady Granite puedo un ataque más. Pensé que me habían dañado los bazocas a tope. Vamos a llevarnos... Sí, vamos a llevarnos esto así y esto así. Y venga. Y la curación y esto. Venga. Perfecto. Sin liarnos mucho, vamos a hacer el vídeo. Vamos a lanzar los ataques como nos corresponden. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Que la están peinando. Aquí me venían bastante bien los tanquecitos que me hacían los Kung Fu, ¿eh? No os lo voy a negar. No os lo voy a negar. Vale. Voy a... Va a ser un poco cagada, pero creo que voy a dividir bastante las tropitas. Va a ser un poco cagada, pero tengo que dividirlas porque así los bazocas y el láser, el plasma, perdón, no me hacen tampoco muchísimo daño. Vamos a tirar esto aquí, en la curación hacia arriba. Sí, 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 sí. Tenemos Lady Granite. Vamos, Lady Granite. Vamos a tirar esto aquí. Tiradme la segunda, tiradme la segunda, tiradme la segunda. Tiradme la segunda, tiradme la segunda. Nah, qué rabia, chicos. Ay, qué pena. Bueno, no pasa nada. Vamos para allá. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Os dije que podía ser un poco fail. Pero bueno. Cosas que pasan, no todo pueden ser ataques de tres estrellas. Vale. Así que vamos para allá. Uf. Qué pena que no tenga nada aéreo, tío. Vamos a ir tal que así. Me da exactamente igual. No quiero tampoco que se me peguen mucho. Pues por razones obvias, ¿no? No quiero que se me peguen mucho por razones obvias. Vamos a lanzar esto ahora sí por detrás. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a curar estos, vamos a curar estos. Vale, estupendo, estupendo, estupendo. Va bastante bien, va bastante bien. Sí, 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 sí. No, 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 qué mala suerte, chicos. No me lo puedo creer. Si le llego a tirar... Buah. Si le llego a tirar a... A los parachutes, ¿sabes? A Pitcher hubiesen sido tres, ¿eh? Hubiesen sido tres porque no hubiese podido atacar a... A todos del tirón. Qué pena, chicos. Bueno. Pues todo Pitchers ahora, ¿o qué pasa? Ahora que no quiero Pitchers, todo Pitchers. Hijos de perra. A ver, es tontería lanzar dos por aquí. Vamos a lanzarlo por aquí. Vamos a lanzar dos y dos. Y... Uff, no sé, ¿eh? Bastante complicado, lo veo, el tema. Voy a lanzar esto por detrás. Y esto así. Vamos bien, vamos bien. Curamos eso. Suficiente. Vamos a tirar a esa Pitcher. Vamos a tirar a esta Pitcher. Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, nena. Qué grande, qué grande ese... Síl. Eh, qué grande, chicos. Qué grandecito que me da ahí... Otras tres estrellas. A revolver, ¿eh? Como lanzar revolver ahí. Pum, 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 pum. Estupendo. Nos llevamos otro cofrecito. Nos llevamos un cagarro. Y vamos a hacer rapiditos estos cuatro ataques que nos faltan. Y ya va por once minutitos el vídeo. Pero bueno, sé que os gusta. Así que, oye, yo también lo disfruto. Aunque lo haya tenido que dejar durante un tiempecín los vídeos de esto. Por el Pokémon. Son cosas que pasan, chicos. Espero que lo podáis entender. Yo siempre he sido super fan de Pokémon. Y me gusta muchísimo. A ver si entretenemos ese láser rápido. Y podemos hacernos... Rápido. Sí. Este mortero... No... Justo se tiene que activar la mierdecilla esta. Vamos allá. No fastidies, tío. Me voy a llevar solo una. Me da mucha rabia, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Wars France... Cosas que pasan. Vamos ya rápido con Birman. El último... El último comandante. Y a ver qué pasa. Vale. Está muy bien hecha la trampa. Pero donde... Donde hacen trampas... Vamos a tener que tirársela como si no hubiese un mañana. Vale, el Birman vamos a esperar un segundito. Porque viaja demasiado rápido el señorito Birman. Ahí... Ahí, eso es lo que os decía. Está muy bien hecha la trampa. No quiero... Quiero el... A ver... Vale. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Y eso está hecho ya. Yo creo. Eso está hecho. Está hecho, güey. Toma, 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 toma. Birman para adentro. Se coló hasta la cocina, chavales. Sin ningún inconveniente. A ver si hacemos dos ataques de tres estrellas. Y así podemos abrir los dos llavecitas que nos quedan. Creo que lo más óptimo será ir rápido a por el gampling. Después del gampling, vamos a ponerlo por aquí. Y el problema va a ser el Tesla. Vamos a ir con esto, con esto, con esto y con esto por arriba. Vamos a meter el Birman ya rápido aquí atrás. Ahí estamos, perfecto. Nos cargamos rápido el gampling. Vamos a curar al Birman. Vamos a curar al Birman. Así me gusta. Vamos a darle. Y porque vamos a por este. Bueno, hace falta el paratrupa. Toma, golpe. Es que las garritas hacen... Y te llevan por delante. Vale, si hacemos un ataque de tres estrellas, nos llevamos al siguiente cofrecito. Así que vamos a tratar de hacerlo, chicos. Vale, vale, vale. Hubo ahí dos ataques fails de una estrella. No mola, pero... Cosas que pasan. No, este no van a ser tres estrellas, chicos. Ya os lo voy adelantando por si acaso pensabais que iba a ser posible. Ya os digo yo que no. Encima tiene un lanzallamas ahí atrás de recogepelotas. Porque de otra cosa no tiene ese lanzallamas. Vamos a lanzar esto así. Vamos a lanzar esto por aquí y esto por aquí. Un poquito me da igual. Ya desmotivado. Vamos a curar al Birman. Que le va a dar ahí la pitcher guerrita. Uy, uy, uy. Esa bazooka va a ser el rey. Vale, le distraemos ahí bien. A ver el blade, el blade. Y nos llevan las tres estrellas. Vamos a ver. Uno nuevo. YouTube Landy. A dormir. Vale. Perfecto, chicos. Y aún encima se nos cambian las cartitas. Lo vamos a ir dejando por aquí. Que ya son 15 minutazos de vídeo, chicos. Sé que os gusta. Pero tampoco hay que pasarse. Es un juego de móvil. En este caso yo juego en el iPad. Pero bueno, es un juego de móvil. Y tampoco hay que hacer los vídeos mega largos. Y nada, una vez llegados a este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Ojalá cambie Supercell de idea. Y hasta pronto. Chau.